Gracias Diego, ¿qué tal? Hoy, sin duda alguna, se cumple con la consigna del último partido como local. Con mucho que trabajar quizás para el próximo torneo, pero esa se le sienta en el partido y sin duda alguna fue el gol de César. Era un partido muy importante para nosotros, más allá de que las aspiraciones a algo más importante del torneo ya no existían. Fue un partido directo contra un rival de la tabla porcentual, que es un tema que en mayo se resolvieron. Entonces era como una final para nosotros. Me parece que como tal lo entendieron los jugadores y logramos hacer un buen partido con contundencia, que no habíamos tenido en semanas anteriores, pero ya previo a la expulsión del partido iba a 2-0. Ya después supimos capitalizar la superioridad numérica y la verdad que sí, nos viene bien. No sé si es una cereza porque la realidad es que sigue siendo corto el torneo, pero también la realidad es que bajo la gestión nuestra el equipo hoy día trae un buen porcentaje de puntos y es un buen aliciente para pensar en lo que viene. Lo del toro, bueno, pues es parte de lo que se pretende en el proyecto, darle oportunidad a jóvenes, siempre hay que encontrar los momentos y las formas. Hoy entendí que era un momento ideal, se requería además, y bueno, pues fue para el momento soñado. Ahora le corresponderá mantenerse y seguir trabajando para que pueda en realidad construir una carrera. Pero nos dio mucho gusto que pudiera aprovechar de esa manera la oportunidad. Gracias. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el punto de experiencia que ha pasado en el torneo y demás? Aunque queda partido, ya empieza a ver en tu mente también el tema de lo que va a pasar el siguiente año, porque luego en esta época empiezan a ponerse sobre la mesa refuerzos, la aplicación de un plantel, y me acuerdo que tú me habías dicho que te gusta involucrarte en todo este proceso de la reunión, y entonces a ver si tú tienes claro en esta parte y qué tanto lo que has vivido en estos meses sirve como para esta decisión. Sí, bueno, la invitación desde un principio por parte de la directiva era arrancar un nuevo proceso, no era solo una invitación a lo que restaba del torneo. Es fútbol y se entiende que las cosas sí arrancan complicadas, pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios se han dado de buena manera las cosas, más allá de que el requerimiento del momento del equipo era de mayor puntaje para poder aspirar a lo más, las formas y las maneras, entiendo, han sido apegadas a lo que han querido y sí, hemos empezado a conversar sobre lo que viene, fechas de pretemporada, posibles lugares, externa uno lo de ciertas posiciones, no hemos entrado a un detalle, pero sí ya son conversaciones que se iniciaron, teníamos muy la mente puesta en este cierre porque son puntos, insisto, muy valiosos para lo que viene y ya habrá tiempo de ser más específicos, pero sí, sí se están haciendo ya esas conversaciones del cuerpo técnico en conjunto con la directiva. Y la segunda, nos preguntamos en la transmisión sobre la docencia de Facu, si nos podías comentar un poquito si era un tema físico o a qué se le dio, porque había tenido mucha regularidad y muchos minutos. Sí, no, una decisión técnica, una decisión, al final uno va tomando decisiones velando por el bienestar del equipo y haciendo un balance sobre la gente que puede estar más adecuada y ser la que te ayuda a resolver el partido, una decisión técnica nada más. Gracias. Adelante. 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 Preguntarle, primeramente, por el cantel, bien día, bueno, José César López también, Diego Gómez es un presidente con la existencia mundial, también marcó y de gran partido. Preguntarle, quizás, ¿te crees que el futuro del equipo empiece a pasar tanto por ciertos refuerzos que se pasen más por encima de casa? No, es un poco las dos cosas. No puedes dejarle el peso al 100% a la cantera. Es incluso injusto, porque digo, hoy se dan las cosas, pero en partidos anteriores donde las cosas no se habían dado, la conversación un poco iba en sentido opuesto. La realidad es que se puede construir un proyecto combinando ambas cosas. La necesidad de un buen resultado deportivo para solventar la tabla porcentual y salir de la zona de multa y entregarle ya a nuestra afición un buen torneo, un torneo digno, una liguilla, requiere de todo, no solo de cantera. Requiere de mexicanos consolidados que aporten y de extranjeros que hagan lo mismo. Entonces, es un mix de las tres cosas que tienes que lograr para tener una plantilla competitiva en nuestra liga. Con solo una u otra no te alcanza. Entonces, es una mezcla que hay que hacer, una buena mezcla, para que se reparta toda esa responsabilidad. En ese momento, antes de que saque, que sacó Monrera, parece que tuvo ahí un periódico con el mal. Fue como una sensación de calambre de Monrera. Había parado dos semanas por la suspensión. No había podido participar con la SU-23 también por el motivo de la tarjeta. Entonces, se paró dos semanas, que aunque le haces trabajos físicos compensatorios, pues no es lo mismo al esfuerzo. Entonces, ya tenía casi tres semanas sin jugar. Y en San Luis jugó menos de medio tiempo. Entonces, ya fueron varias semanas donde no había hecho más de 45 minutos. Entonces, fue un tema, pero un calambre, nada más. Gracias. Ricardo. Gracias. Entendiendo ya el tiempo que llevas dirigido en la institución, ¿qué le gustaría a Eduardo Montaigne para la próxima temporada? ¿Qué le falta de este encarcel? ¿Qué le sobra de esta temporada? Tenemos que conformar una plantilla más poderosa, está claro. Nuestra liga es una liga muy competitiva. Y si bien es cierto que con un buen trabajo colectivo le puedes hacer partido al que sea y puedes pegar el resultado, como ha sucedido en una de nuestras experiencias, también la realidad es que los puntos se definen en las áreas. Y ahí en las áreas es donde la experiencia, la calidad, se ejerce muchas veces. Entonces, claramente tenemos que fortalecer ambas áreas para que los trámites de partido, que han sido la mayoría de ellos bastante buenos, por ahí el primer tiempo de Puebla, el de Pachuca también fue un juego flojón, pero los demás tienen trámites buenos, pero sin los pesos específicos en las áreas. Entonces, es de lo que venimos conversando y hay que lograr darle a la plantilla ese salto de jerarquía y de calidad para poder competir y hacer la cantidad de puntos que necesitamos. Porque aunque quedan todavía tres y los vamos a buscar, la realidad es que la cantidad de puntos para el otro torneo, para lograr solventar lo que queremos, va a tener que ser mucho más alta de lo que viene siendo regularmente los últimos cuatro o cinco torneos. Las preguntas siguieron un poco en lo que comentaste en la conferencia pasada, de que no te estas basando mucho en lo que te falta y sí en lo que te falta. Y con eso justamente estas trabajando. Ya legiste más partidos que Guadamel, que fue el que armó este plantel. ¿Qué tanta responsabilidad tú te tomas total del resultado que estás teniendo en el cárcel? a pesar de este muy buen resultado pues es uno de los torneos más complejos que ha tenido Necanza en Aguascalientes y en lo que lleva de vida y cuáles son las situaciones que tú onderas o que que ves bien en este equipo se ha hablado mucho de los extranjeros que no han funcionado de la falta de continuidad de las alineaciones por diversas situaciones pero en ese aspecto, ¿tú qué valoras? ¿con qué te quedas del cantel en esta etapa que has tenido? y vuelvo a reiterar, ¿cuál es tu porcentaje de responsabilidad en la conclusión del torneo de Necanza que no es el más peor y sobre todo del seminario? Sí, claro. En el momento en que asumimos o aceptamos la invitación se asumía la responsabilidad como tal, es decir, no podíamos llegar y decir bueno, yo no tengo que ver, asumes todo ¿no? ves lo que hay entiendes lo que se ha hecho y asumes todo y al final uno, el que se siente en esta silla pues es parte del trabajo asumir esas responsabilidades es que está se asume al 100% evidentemente ¿no? después en el análisis pues sí, tienes que hacer un corte de caja evidentemente ¿no? hoy nuestro porcentaje de efectividad nos tendría en décimo lugar y en posibilidad de pelear por un play-in en la última fecha al porcentaje actual que tenemos que es de 40 punto y algo es por arriba del que tiene Mazatlán que ahora mismo es décimo lugar entonces podríamos estar ahí pero bueno, la realidad es que no estamos ahí que seguimos abajo que aunque ganamos no dejamos el fondo de la tabla podremos tal vez en combinación de resultados y si nosotros somos capaces de ganar el último salir de ese último lugar que era uno de los objetivos ¿no? entonces se asume la responsabilidad porque así lo demanda el puesto después sobre lo que hay sí, ¿no? nos hemos enfocado creo que es la manera de gestionar ¿no? porque si te lamentas por lo que no tienes pues no arreglas nada ¿no? entonces en realidad creo que lo que corresponde es siempre ver lo que sí hay ¿no? y en medio de esa mirada pues te encuentras estos talentos potenciales ¿no? en los chicos le buscas recuperar la mejor versión a los más grandes porque lo hemos intentado retomar ¿no? o elevar el nivel de mexicanos ya de experiencia o de extranjeros ha sido parte de la labor en algunos casos ha conseguido en otros no porque así es el juego no logras poner a todos en un nivel máximo pero creo que el trabajo se ha hecho hoy ya tenemos un mucho mejor conocimiento del plantel porque aunque se hagan algunas modificaciones la realidad es que en diciembre es un mercado complejo también ¿no? no te puedes poner en diciembre a hacer 15 movimientos irías en contra entonces hoy tenemos la ventaja de conocer mucho más lo que hay y poder junto con la directiva pues atinar en esas posiciones ser certeros más que atinar ser certeros en la elección de la gente que venga a ayudar a tener un mejor torneo porque bien lo dices hoy ganamos y lo empecé diciendo el torneo pues sigue siendo corto seguimos siendo último general pero importante ¿no? que los dos últimos partidos en casa se resolvieron más allá de la circunstancia que nos favoreció así como nos ha perjudicado circunstancias fuera ¿no? y que hemos sido nosotros los de inferioridad numérica hemos sido nosotros los del autogol hoy supimos y el partido anterior supimos aprovechar las circunstancias y cerrar con dos triunfos en casa que bueno no me acuerdo quién era el que hacía las estadísticas pero ya se rompieron esas estadísticas y bueno y hoy afortunadamente con una buena cantidad de goles entonces aprovechar esto que se ha hecho en este lapso para que sea un punto de partida entendiendo que lo tenemos que crecer todavía muchísimo más para poder competir de mejor manera el próximo torneo insisto darle ya a la afición un torneo digno y del guía ¿no? que evidentemente ya lo extrañan y se lo merecen la continuidad como tu estandarte para el próximo torneo claro sí, claro sí, sí y la continuidad porque lo mencionaste algo de las alineaciones nunca he creído en esta frase de que el once que gana repite y estas cosas ¿no? es decir no soy un obsesionado con el once si encuentras una base y después creo más en el plan de partido específico en el generar la competencia interna dando oportunidades ¿no? entonces de ahí también daría mucho el darle juego a la plantilla y mantener la competencia interna elevada